Ay, mi San Luis Zacatlán, que cosas en tu suelo pasan Es una historia muy triste, lo que esta vez se relata Es la muerte de un amigo, Manuel Cuárez Torreblanca Enero del 96, un martes en la mañana, ese día 23 Le hizo frente a la parca, que traidor es el destino Le hizo una mala jugada La noche del 22, Manuel la andaba tomando En esa vez se encontraba, en los billares de Lando Brindaba con sus amigos, que lo iban acompañando Entre copa tras copa, mientras cantaban corridos Tóquenme la mula bronca, porque quiero echarme un grito Es que a partir de mañana, voy a alejarme del vicio Así pasaron las horas, Manuel se sentía tomado Se retiró del lugar, nadie lo había imaginado Se despidió para siempre, iba la muerte a su lado Nadie sabe que pasó, en el trayecto a su casa Y la mañana siguiente, tirado ya se encontraba Dicen que se desnucó, quería brincarse la barda Su familia lo encontró, cuando aún respiraba Ellos querían salvarlo, pero no sirvió de nada En un momento se ahogó, había cruzado la raya Todos los sueños de un joven, así quedaron truncados Este corrido le brindo, para que no se ha olvidado Nadie de morir se escapa, él solo se ha adelantado Dicen que mudó, así quedó Gracias por ver el video.